Mi nombre es Anabella, yo vengo empanadas y me acaban de robar, no hace ni 10 segundos me acaban de robar la garrafa, yo la dejé acá afuera y fui a atender al bebé, fui a darle la leche y cuando me di cuenta me sacaron la garrafa del carrito que lo tenía atado, yo armé ese carrito para salir a vender empanadas. Yo quisiera que este video se haga viral para que la gente me ayude. Yo no sé si voy a recuperar la garrafa, pero encima no tengo seguridad en mi casa y no tengo otra opción de que salir a vender, porque no sé cómo, si no voy a sacar a mis hijos al flote, yo soy una mamá soltera que tengo cuatro hijos y mi mamá. Por favor, que la gente lo ayude. Viene la policía, viene la policía. Mi hija vio la moto. Era una roja con negro, el de atrás tenía una campera azul con negro y el de adelante tenía una campera negra y tenía los dos pantalones vaqueros nuevitos. ¡Gracias! ¡Gracias!